El Museo de Arte Precolombino, ubicado en la plazoleta Nazarenas, cuenta con una sala virreinal, donde, como ustedes pueden apreciar, hay ingentes lienzos de la Escuela Cusqueña. Esto lo puede apreciar aquí, en el Museo de Arte Precolombino. Amigos, los museos son lugares donde se conservan y exhiben las piezas del patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Con tal motivo, queremos presentarles a ustedes un amplio informe por el mes de los museos a nivel nacional. El Museo de Arte Precolombino, ubicado en el Museo de Arte Precolombino, ubicado en el Museo de Arte Precolombino. Los museos son espacios en los cuales se conservan y exhiben los bienes culturales para el conocimiento, y deleite de quienes los visitan. A través de las exhibiciones permanentes y temporales, éstos transmiten conocimientos, valores y promueven el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional. Música 2013 Museos Memoria más creatividad Igual, progreso social El concepto de museos ha ido evolucionando a través del tiempo. Hoy en día, son cada vez más los museos que buscan convertirse en centros dinámicos, donde el visitante participe de lo que ve y disfrute de lo que aprende. De esta manera, el Ministerio de Cultura, la Dirección Regional de Cultura Cusco, ha dado inicio a la consolidación de una propuesta de renovación museológica, redefiniendo el concepto de museo en nuestro país, sumándose a la nueva visión de los museos en el mundo. Con esta visión, la Dirección Regional de Cultura Cusco, viene diversificando esfuerzos, plasmados en logros, siendo uno de ellos, el Museo Andino Amazónico de Quillabamba. Actualmente, se impulsa el proyecto del Museo del Tahuantinsuyu, y la remodelación de salas del Museo Histórico Regional de la Casa del Inca Garcilaso de la Vega, cuyos trabajos están dirigidos a integrar la arquitectura y la museografía. A nivel nacional, existen museos, salas de exhibiciones, salas de información y centros de interpretación, que suman alrededor de 200, entre públicos y privados. El Ministerio de Cultura administra directamente 46, de los cuales el 25% se ubica en Lima y el 75% en el resto del país. La visita a estos museos tiene una tendencia de crecimiento, de acuerdo a las cifras registradas, lo que demuestra el interés cada vez mayor del público. Tenemos el Museo Histórico Regional, el Museo de Sitio de Chinchero, el Museo Andino Amazónico de Quillabamba y el Museo de Sitio de Machu Picchu. Yo creo que nos estamos poniendo dentro de lo que significa la nueva museología y museografía a la par de los importantes museos del mundo. Y en ese entender, nosotros hemos captado mucho mayor visitantes en los museos, en vista de que hoy en día podemos decir que es un gran atractivo, un gran destino para los turistas que llegan al Cusco. Bueno, el concepto de museos ha pasado básicamente de una simple exposición de obras culturales a una exposición educativa con un guión que motive, en el caso de nuestros museos, a la afirmación de la identidad y la autoestima. En lo que va del presente año, los museos ubicados en Cusco recibieron la visita de 9.000 personas. Se espera que el próximo año la cifra se incremente. Los museos del Ministerio de Cultura representan una variedad de categorías. Además, por el carácter de sus colecciones, existen museos de arqueología, arte, religiosos, ciencias, generales, especializados, entre otros, y a la vez por el ámbito de su influencia, son nacionales, regionales y museos de sitio. Esta variedad de categorías convierten a los museos en instituciones abiertas a todos los públicos, vinculadas al desarrollo y al conocimiento de los pueblos. Nosotros desde hace tres años en este museo hemos convocado a todos los directivos de los museos del Cusco para organizarnos en torno al Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo. El ICOM, el Consejo Internacional de los Museos, ha visto por conveniente hacer actividades, convocar a todos los museos del mundo para que sean actividades en torno a lo que significa el museo como un ente de educación, de investigación, de conservación de nuestro patrimonio cultural. En el mes de los museos, el Ministerio de Cultura ha dispuesto que la entrada a los 51 museos que administra a nivel nacional sea totalmente gratuita, los días 18 y 19 de mayo, y ha organizado una serie de actividades durante todo mayo para que toda la familia conozca, se divierta y se sorprenda al visitar estos recintos culturales. Sí, tenemos ya la resolución ministerial en la cual autorizan que todos los museos a cargo del Ministerio de Cultura van a tener ingreso libre los días 18 y 19 de mayo. Igual se ha hecho extensivo para otros museos del Cusco para que puedan tramitar algún ingreso igual libre en conmemoración a esta fecha tan importante del Día Internacional de los Museos. Tanto la Universidad, el Museo Inca, el Museo Histórico Regional y el Convento de Santo Domingo, estamos organizando un gran simposium sobre museos. Este simposium lo hemos programado para el mes de agosto, van a participar especialistas de Lima y del norte del Perú con el tema específico de museos. Si bien es cierto la visita a los museos en el Perú, y particularmente en la ciudad Cusco, no es masiva como puede suceder en otras partes del mundo, pero las cifras nos indican que hay un interés cada vez mayor y que la tendencia se mantendrá en incremento, por lo que a través de Patrimonio lo invitamos a que en el presente mes no desperdicie la oportunidad de conocer nuestros museos, que lo estarán esperando con las puertas abiertas. Patrimonio